¿A qué punto olvidas o no olvidas esos primeros pasos como futbolista profesional en los que eran todo palos hacia ti? Incluso decían, ¿qué hace este tío en el primer equipo que es más malo que malo? ¿Cómo se llegaba a decir eso? Sí, por supuesto. ¿Y era todo lo contrario? Sí, pero bueno, yo siempre lo he dicho, si me subieron al primer equipo es porque el nivel me veía. Y yo era consciente de que el nivel lo tenía, pero yo siempre la hecha con mi tímidez. Yo subir a una primera división era muy tímido. Una persona muy tímida y todos los palos que me daban me llegaban muchísimo. Y me llegaba a afectar y no era yo, no sabía rendir. Y entonces en ese sentido, pues, una de las cosas que más he cambiado, y mucha gente me lo decía, pues, esa timidez. Me decían, ¿cómo has podido cambiar tanto? Exactamente. Sigo considerándome la misma persona, pero en ese sentido dentro del terreno de juego fallo un pase. Y antes era agachar la cabeza y ya no levantaba la cabeza. Y ahora es, pues, oye, ¿por qué? Exactamente, ¿no? Como el de Villarreal, ¿no? Bueno, no, que nada. Que salía de una asistencia... Sí, no fue un gran centro, no, no fue el mejor centro de mi vida. Sí, pero terminó un gol que es lo importante. Sí, exactamente. Oye, da malos todos los días, pues. Bueno, lo que pasa es que fue con la derecha, ¿no? Entonces, tengo un poco de excusa en ese sentido. Oye, ¿qué te queda por mejorar? ¿Por mejorar? Por muchas cosas. La derecha. Sí, la derecha por lo primero y... Disparo. Sí, ahí... Lo que te digo, o sea... Oye, antes, alguna vez, sacabas faltas bien y todo. Y es que no te dejan sacar las faltas ahora, ¿o qué pasa ahí? Las coges puñal y dices, mía. Joder, pero es que el problema es que cómo las está poniendo, ¿no? Madre mía. Mal. Mal. Las faltas, digo las frontales. Las del borde de la área. Ah, tira la puerta. Sí, sí, tira la puerta. Hombre, la verdad que eso es algo que podemos corregir todo, ¿no? No solo yo, sino que... Yo creo que ahí podríamos sacar mucha más tajada, ¿no? No te voy a decir que seamos el peor equipo, pero por ahí andaremos en cuanto a... Yo creo que 6, pero de largo. El peor horroroso, sí. El peor horroroso, pero sí que siente que una falta al borde de la área. A favor y en contra, los nervios que tiene son... O sea, es decir, una falta en contra. Ojo que me la meten, que me da una falta a favor. Es como, bueno, venga, va. A la barrera. Sí que deberíamos... Pues ya tirabas antes de ser el gol. Bueno, alguna he tirado, ¿no? Incluso en el borde. Y tío, había y todo. Bueno... ¿No? No te voy a decir que soy un lanzador de patas. Nunca he tirado, pero bueno. Sí que es cierto que toque tengo, ¿no? Había hasta una vez que tiraba a David y metía. ¿Te acuerdas? Sí, sí. La coruña metió. Sí, sí. Un poco ayuda de... Y el reino contra el Valladolid, si no me acuerdo mal. Pues, puñal me acuerdo yo la que metió en Bilbao. La de Bilbao. Sí. El día de... El día de Bilbao, sí. El día de Bilbao, son 4-4. Pero si recordamos de los goles de patas, ¿te acuerdas aquella vez que metimos un gol de patas? Sí, en ese sentido yo creo que ya debería ser de nosotros, ¿no? Igual terminó los entrenamientos y el ponernos a lanzar en ese sentido, pues... Así es como se mejora, ¿no? Sí que es cierto que podríamos hacer muchísimo más. Sí, porque una vez al año ponéis barreras y todo ahí en tajonar. Sí. Los piloteos de metal, tal. Yo una vez al año por ahí. Un poco de costa. Un poco de costa. Yo la idea de curro al Díaz mucho, Jesús. Se estaba metiendo la yugular, María. Qué mala es, ¿eh? Oye, Nacho, ¿cuáles son tus primeros recuerdos como sasonista? ¿Estando en el primer equipo? No, no, no. Como aficionado. Como aficionado, pues... Mis primeros recuerdos me acuerdo que cuando era un chaparrico bajaba con mi primo y con mi tío ahí donde graderío sur y ahí solíamos ver todos los partiditos. Estos son los primeros recuerdos que... ¿Y de alguna jugada algún gol que te acuerdes? Segunda, sí. Algunos años... Digo, algún gol de aquellos que te acuerdes, algún jugador que te impactó un poquito y dices, qué bueno es este. En segunda, Jesús. Oye, que teníamos gente muy buena en segunda. Pues ahora mismo... Ninguno. Joder. No, no, no. Ediño. La verdad que... Bueno... ¿Algún lagu lateral? ¿Qué no había? El año del ascenso, ¿no? Ah, Handri. Ah, el gran lateral, Handri. Amigo, sí, sí. El año del ascenso, ¿no? Con el recreativo. Sí. Ese partido, yo creo que Cato se nos ha quedado... Sí. Se nos ha quedado por acá o no. ¿Estabas ahí en el campo? Sí. ¿En graderío sur también? No, ese año estaba ya por ahí, por tribuna. Ah, pues ya había... Sí, ya había... Ya había cobrado. No, creo que ya estaba jugando en los asunes. ¿Va a ser diez años? O sea que... Sí, pues por ahí. Yo creo que ya estaba en los asunes, entonces ya nos daban pases y ya nos cambiaron de... Ah, bueno, bueno. Y ahí ya andábamos. A las vid. Nacho, ¿qué no te gusta el fútbol? ¿Eh? ¿Qué no te gusta el fútbol? La presa. No, bueno... Pues igual el hecho de... Sí que es que todo el tema de los amigos, ¿no? De que igual no los puedes ver lo que realmente me gustaría. En muchos momentos ellos se van de fiesta y tú te tienes que ir a casa. Eso digamos que es lo más doloroso, ¿no? Que no puedes hacer cosas, pues porque no puedes hacerlas, ¿no? Pero bueno, somos conscientes de que somos unos privilegiados y entonces en ese sentido no hay queja, ¿no? Ellos se van por ahí, yo me voy a dormir y no hay ningún problema. Oye, durante la mañana el entrenamiento, fútbol. Luego los medios de comunicación que hicimos unos pesados, fútbol. Luego a la tarde hablas con los amigos y de todo menos fútbol o habláis de fútbol. Bueno, pues se habla, ¿no? Sí que es cierto que en el fondo a ellos les gusta el fútbol y lógicamente pues yo soy futbolista y algo se habla, ¿no? Pero sí que son conscientes de que no me gusta mucho el estar, ¿vale? Que te pego de fútbol y entonces en ese sentido intentan cortarlo lo antes posible, ¿no? Y pues quedamos pues para jugar a las cartas, echar unas partidas, para lo que sea, para intentar desconectar. ¿Quieres de ellos que me pegan a la play o no? Pues me estoy aficionando, ¿eh? Pero, Nacho, que eras de los de cartas, no me falles. No, no, a ver, yo, si me pones cartas, si me pones la play... ¿Carta? Sí, por supuesto, no hay ninguna duda. ¿Eras de los pocos que quedaba? Sí, pero no te va a engañar, hace unos mesicos me compré la play y... Había un juego que me encantaba, sí, soy... me gustan mucho las armas y salió un juego ahí... ¿Las armas? Sí, eso de aniquilar. Sí, me estoy sacando además a... O sea, las películas del oeste te las ves todas, ¿no? ¿Las películas del oeste te las ves, o no? Pues alguna he visto, ¿eh? A mi padre le encantan y no te creas que... O sea, ¿te gustan las de tiros, no? ¿Te vas a ir a cazar con Pachi o así, o...? Bueno, pero primero me tengo que sacar la decencia y tengo que sacarme todo, que si no... Si comprar perro, perro tiene... Bueno, no tengo perros y no sé si compraré, ¿no? No, pero en serio, ¿te gustaría ir a cazar así, o...? Sí, ya te digo, que me estoy estudiando ahora, estoy esperando a que salgan los exámenes y eso, y a ver si puedo ir a sacarme. Un asesino en potencia. Te perdí, te perdí, te perdí. De polo y eso, ¿no? Y paisaje, fíjame, eso no. A lo que pillen, a lo que pillen. Tú te apuntas con Pachi Puñal, te quedas con él y seguro que se te ensaña bien. Sí, igual no te deja ninguna, ¿eh? Bueno, hombre, yo soy un poco justito, ¿no? En ese sentido. De... Creo que sí te va a decir que andaba con la perdigonera por el polo pegando a todo lo que... Pobre gorriones. Pero de perdigonera, escopeta o rifle, ¿no? Pues hay una... Hay un salto grande. Sí, hay un salto. ¿Qué más aficiones tienes para el fútbol? Aficiones, pues... Pum... Viento, ¿eh? Poquito ya, tío. Sí, no sé, así... O sea, me gusta, pues... Bueno, a verlas venir, ¿no? A ver lo que realmente pasa. ¿Los coches, por ejemplo? Los coches... Me gustan, pero no... No eres como el rifle. No, 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 no. O sea, me dices un coche, la marca, sí, 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 pero realmente no... Es sencillito. Sí, no, para esas cosas no... No. Yo sí lo que digo. Quedar con los amigos y a verlas venir, a jugar unas partidas, a... A ir por ahí, a tomar algo. Sin más, no tengo así... ¿Tienes memoria esta de guardar muchos datos en la cabeza? De lo que has jugado y todo eso. Hombre, de lo que he hecho yo, sí. Luego, tema de acordarme de jugadores, de cosas de esas. Además, eso ha sido un desastre. Bueno, pues hasta aquí, Nacho. Espero que lo hayas pasado bien. Ha sido todo sencillo. Sí. Problemas. Fácil. Muchísimas gracias. Y oye, el domingo, a ver si hay pase asistencia o todo a la vez. Bueno, yo, con que el domingo saquemos tres puntos, me voy más que... Tú si hay una falda, te la pides. A ver qué pasa. Porque mejor... Pero mejor que lo que las has tirado, seguro que las tiras. Hombre, a peor tampoco se puede ir mucho, ¿no? Bueno, no sé. Pero a ver, ojalá. Y además, el otro día nos dijiste que no ibas a esperar tanto para el siguiente gol, ¿no? ¿Has esperado dos años? Yo creo que dos semanicas. Dos años largos, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Me siempre he dicho, ¿eh? Que el año pasado, si no habría tenido esa lesión contra el Depor, me veía, me veía con gol, ¿eh? Y sobre todo, me veo que voy a meter pronto y ¡pah! ¿Y ahora cómo te ves? Pues ahora, bien, bien, sí, bien. Cabe con ese cosa grande, a poco.